bienvenidos amigos regresamos con otro nuevo vídeo aquí traemos un proyecto especial es el samsung galaxy nota 8 el cristal de atrás está roto y vamos a encender el teléfono la parte de enfrente no le pasó nada puedes apreciar aquí pero la parte de atrás es de cristal también y sufrió esta quebradura acompañarnos a ver este proyecto hasta el final esto fue hecho por mi hermana erika si puedes notar las uñas están un poco largas entonces no son las mías y vamos a reemplazarle el cristal únicamente tenemos que calentar la parte de atrás en esta plancha de calor por unos segundos hazlo frecuentemente para que no dañes la batería verdad aquí lo calentamos por un tiempo y después intentamos abrirlo con esta con esta pequeña herramienta recuerda que ya está quebrada la parte de atrás entonces no importa la verdad si sale más quebrada verdad al menos que fueras a cambiar el puerto de carga la cámara o otra cosa verdad tendrás que tener más cuidado pero puedes apreciar aquí los detalles nosotros vamos un poquito rápido y no nos importa mucho que se quiebre más la parte de atrás nada más entonces aquí le intentamos de poner uñas de guitarra o tarjetas de negocio si no tienes este tarjetas de negocio puedes intentar ponerle algo algo plano algo con una hoja de metal verdad entonces bien aquí ya estamos en la última etapa casi nada más necesitamos sacar o remover la huella digital de esta forma nosotros lo estamos levantando para así liberar el cable y no rompamos la pequeña huella verdad o el pequeño cable flexor que aquí que aquí está verdad y después tenemos que limpiar alrededor del chasis donde va a ir asentado el nuevo cristal y ahora vamos a transferir también le vamos a transferir las cámaras o las ventanas de las cámaras a esta parte verdad entonces tenemos que calentar la parte de atrás en la misma plancha e intentamos removerle las ventanitas nada más junto con la huella digital ya que las cámaras están pegadas en la tarjeta madre verdad o en el teléfono y si puedes apreciar también cómo está hecho el samsung nota 8 puedes aparecer ahí el cargador inalámbrico nada más vamos a tocar la parte de atrás en este proyecto entonces no te preocupes del resto del teléfono aquí procuramos nada más de no quebrar las pequeñas cristales o las ventanas verdad para así ponerla otra vez al teléfono de equipo lo sigamos calentando hazlo frecuentemente para que lo saquemos aquí sin quebrarse o destruirse verdad y aquí lo hacemos con cuidado si te gustan nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal dale un me gusta si tienes recomendaciones de cómo hacer este proyecto mejor también nos gustaría saber su opinión verdad tenemos más de 200 vídeos aquí en este canal y otros 200 vídeos en otro canal que le voy a dejar aquí los enlaces es easy fix cell phone repair donde hacemos micro soldadura entonces si te interesa puedes suscribirte a nuestro canal también y de esta forma nosotros estamos liberando la parte de atrás de las ventanas de este galaxy nota 8 verdad de las cámaras entonces aquí lo estamos limpiando y aquí viene la huella digital integrada entonces lo procuramos a tener lo más limpio posible y aquí casi ya estamos en la etapa final de la limpieza nada más nos toca acabar aquí con las cámaras le damos una pequeña pasada aquí con alcohol y después empezamos a ensamblar la pequeña ventana al nuevo cristal que aquí tenemos en nuestras manos de aquí de esta forma lo ponemos a recuerda ponerlo a la orientación que debe de venir verdad aquí nosotros lo estamos tratando y aparentemente es al revés entonces ahorita lo acomodamos ya que si no no vas a poder conectar tu huella la huella digital y aquí a esta esta es la dirección correcta que le pusimos aquí y aquí nos aseguramos que está bien ensamblado ya que aquí va a quedar verdad entonces vamos a proceder ahora a quitarle o removerle este pequeño cobertor de pegamento verdad obviamente este ya no va a ser contra el agua si tienes algún proyecto que vayas a hacer solamente sigue los pasos de este vídeo y si quieres un teléfono que sea contra el agua o el mismo teléfono tienes que mandarlo con Samsung o con la garantía de la la garantía verdad que tengas y si no te importa mucho entonces puedes hacerlo de esta forma muy bien aquí ya tenemos todo listo esta es la nueva tapadera de atrás la nueva tapa de cristal así se la vamos a poner nosotros vamos a conectarle la huella digital para que siga sirviendo la huella cada vez que entres de otra forma si no se la conectamos no va a detectar la huella digital de la parte de atrás verdad aquí la conectamos y es un poco batalloso conectarla y mi pregunta sería te atreverías a reemplazar o hacer este proyecto o se lo llevarías a alguien bienvenidos todos los comentarios suscríbanse a nuestro canal aquí ya estamos en la última nada más estamos tratando de conectar la huella digital y finalmente está lista ya tenemos todo listo la ensamblamos la tapadera de atrás y le hacemos presión y como podemos notar ahora el teléfono Samsung nota 8 otra vez luce como nuevo y aquí lo estamos viendo gracias a todos por mirarnos suscribanse a nuestro canal y recuerda darle un dedito para arriba para así saber que nos atreverá la misma aprecias mucho.